Oye, el precio de la música, baby Eres Maldi, baby Baby, a mí no me gusta porque sé que eres mala Oye, un ramo de panas Vamos a hacerlo, mami, callao Pa' que nadie se entere de lo nuestro Porque esto va a ser un pecaao Esto no es pa' las redes, baby Yo sé que a ti te gusta, mami, bien pregaao No me importa el lugar, ni la hora, ni el tiempo Vamos a hacerlo, mami, callao Vamos a hacerlo, mami, callao Vamos a hacerlo ultra callao, mami, entero piola Nos juntamos las discos, mami, en un par de horas Ponte ese petitito que se te ve la cola Es una loba de cora que cada noche se la roba Pa' que lo encientan Pa' que los ojos se lo vacilen y lo prendan ¿Dónde está la gata? ¿Dónde está la kerla? No la juzgues si no te conoces Porque yo sé que tú le metes bailando ese tembleque Tiene un piqué de elegante pero escucha a Marcia Negué Ey, pero entre todo hace distinta Tiene un corte bien fino pero le gusta el demonio de la tinta Wow, no perdemos el time Siempre andamos high Llama a tu amiga que nos vamos pa' la space Que andamos con los muchachos listos para vacilar Y en la miente ella prendió como si fuera un blonde haze Oh, baby, a mí no me mienta porque se quiere esmalada Chingamos de panada Vamos a hacerlo, mami, shh, calla'o Vamos a hacerlo ultra calla'o Pa' que nadie se entere de lo nuestro porque esto va a ser un peca'o Esto no es pa' la red de baby, yo sé que a ti te gusta mami Bien pega'o No me importa el lugar, ni la hora, ni el tiempo Vamos a hacerlo, mami, shh, calla'o Vamos a hacerlo, mami, shh, calla'o Por ti, por ese culo y ese jean que no me deja pensar Y me mete siempre a mil, baby Nos vamos a parar mi tangri Tú lo enrola, yo lo prendo, nos tenemos que vigil Con el fence pa' que llame una amiga Con un par de frases mi comparece en la liga Mejor que tú me sigas que vamos a grandes ligas El real perreo viene directo de la Florida Llama a tu vecina, la que le dice asesina Me la llevo para el baño y un rato pa' la cocina Si quieres hacemos un trío y nos vamos pa' la piscina Que no hay nadie como yo pa' que te dé la vitamina Sutra Vamos a hacerlo, mami, shh, calla'o Pa' que nadie se entere de lo nuestro Porque esto va a ser un peca'o Esto no es pa' las redes, baby Yo sé que a ti te gusta, mami, bien peca'o No me importa el lugar, ni la hora, ni el tiempo Vamos a hacerlo, mami, shh, calla'o Vamos a hacerlo, mami, shh, calla'o Oh yeah, yeah, yo te voy El precio de la música, baby Pa' que lo gocen, pa' que lo bailen Pa' que lo brinquen, pa' que lo sientan Yo siempre ando con el fence Pa' que tú te me sueltes, mene, los cachetes Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Gracias.